a dos envases pastazo grande por el centerfield la lleva a Tox y la bola se va, se va, se va, se va, se va pura candela señores, tiene fuerza este chamo y en línea voló la cerca por el centerfield y Caracas rompe el empate en el tercero con tres carreras que palo se fue Franklin Morales viene Leonel Campos y de nuevo fracasa el golpen de los Tigres de Aragua